Tal como estaba previsto, la noche del jueves 18 y la mañana del viernes 19 de julio, se cumplió un festival de danza en el Coliseo de Deportes, acto organizado por el Ministerio de Cultura, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y coordinado por el Gobierno Municipal, dirigido por el alcalde José Cueva González. Siempre hemos tenido el apoyo del municipio, del alcalde, siempre hemos sido bien recibidos. La compañía en estos momentos pertenece al Ministerio de Cultura, así que es una cosa bastante oficial nuestra gira y hemos siempre recibido apoyo. La presentación de 22 artistas de primer nivel, poniendo en escenas las obras Quiero Conquistarte, La Condición y el otro bolero de Rabel, despertó gran entusiasmo en el público, tanto el jueves como el viernes, generándose positivos comentarios de parte de los concurrentes. El Coliseo estuvo ocupado de estudiantes de los distintos planteles de educación primaria y secundaria, quienes conjuntamente con sus profesores asistieron a deleitarse de tan especial programación cultural que debería repetirse, dado el nivel de aceptación y la receptividad encontrada en la concurrencia. Como es de dominio público, durante la presente Administración Municipal, se ha venido y se viene dando toda la apertura para las distintas actividades culturales y en esta vez se entregó toda la colaboración y las facilidades para que el evento totalmente gratuito se cumpla con éxito en nuestra ciudad. Siempre es importante tener el apoyo en el lugar donde estamos, el apoyo oficial, digamos, para que todo se dé con mayor oficialidad, valga la redundancia, y que venga la mayor cantidad de personas a vernos.